¿Qué tal? Ahorita estamos presentando la aspiradora Marca Ghosts, la aspiradora que estamos manejando, especial de uso rudo e industrial. Procedemos a checar las medidas del embalaje. Una altura de 76 centímetros. Un ancho de la caja de 43 centímetros. Al abrir la caja, observamos que viene bien empacada, que seca, fuerza, conexión, y vemos los accesorios. Pasemos a sacar la bandera y la aspiración. Y vamos a medir desde la punta del cofre. Procedemos a sacar los accesorios, como es el filtro. El cual es lavable. Es como una tela que podemos lavar. No es un filtro caro, es un filtro que está a muy buen precio. Procedemos a sacar el equipo. Procedemos al tubo. Sacamos la aspiradora. La cual trae su base con cueras. sacamos las extensiones metálicas, que son dos y también los accesorios de limpieza observamos el accesorio para los rincones y otros para limpiar diferentes tipos de superficie este ya es giratorio este otro tipo de como unos hules especiales para superficies húmedas su instructivo de los diferentes modelos también que maneja la marca 2 y un cepillo también que se adapta a la punta de la manguera ahora tenemos el cable de alimentación eléctrica vamos a medirlo y medimos el cable y da la cantidad de 6,90 centímetros la parte del motor ahorita tiene unos ganchos que solo se abren tenemos la tina de acero inoxidable que cuando aspiramos líquidos no ponemos el filtro únicamente el motor y para ensamblar la manguera insertar el cable de la manguera solo oprimimos el botón metemos el cable hasta el fondo y ya queda asegurada para retirar el cable de la manguera volvemos a oprimir el botón para liberar el mecanismo y sacamos el cable eso es todo en cuanto a los accesorios que trae nuestra aspiradora marca 2